Pasa algo horror, súper largo contigo. Ayer en la noche de la fiesta te veía. Seguimos conversando con toda la gente. Y te veía tan distinta a todo el resto. Como que no pertenecía ahí a ese lugar. Como que tú... Como que herías a una persona súper mágica y... Y estando en ese lugar como que esa magia no... Como que no podía salir. Hasta mirar... Bese... Tus cantos mano fiel... Recibe por ver... Verte otra vez... ¡Gracias! Amén.